Mi baño se mantiene siempre limpio y sin malos olores desde que descubrí este truco. Mira, para esta preparación rápida necesitarás 2 limones y 2 cucharadas de jabón en polvo. Puedes utilizar cualquier jabón para lavar ropa, no es necesario que sea caro. El primer paso consiste en exprimir los limones. Observa que los limones que estoy utilizando son pequeños, pero si dispones de limones grandes, puedes utilizar aunque sea one solo. Una vez hayamos exprimido los limones, añadiremos las 2 cucharadas de jabón en polvo. Después de que la espuma haya bajado, agregaremos 200 ml de agua. Déjame saber debajo de qué país eres para enviarte un saludo y un abrazo en el próximo video. Quiero destacar y saludar especialmente a Samuel desde Puerto Rico. También me gustaría conocer si alguna vez has utilizado o acostumbras a hacer alguna otra preparación casera para limpiar los baños en tu hogar. Una vez añadida el agua, recuerda que son 200 ml, continuaremos agregando 3 cucharadas de alcohol. El alcohol que estoy utilizando no es puro, tiene un 80% de concentración, pero funcionará perfectamente para nuestro propósito. Después de esto, transferiremos la mezcla a un recipiente, preferiblemente uno con un spray, que puedas tener en casa. Una vez listos, podremos utilizar este concentrado en el lavamanos. Este preparado proporcionará un agradable aroma a nuestros baños. Y gracias a esta fórmula, podrás eliminar los gérmenes sin la necesidad de comprar productos costosos. Con solo aplicar unos cuantos chorros será más que suficiente para blanquearlo rápidamente. Lo mejor de esta mezcla es que es tan versátil que puedes utilizarla en otras partes del baño, como por ejemplo el inodoro, ya que muchas veces se les hacen unas manchas amarillentas que resultan muy difíciles de quitar y no sabemos qué hacer con ellas. Puedes aplicar esta mezcla en esas manchas del inodoro y las desaparecerán gracias a la potencia que se genera al combinar el jabón con el limón. Si llegaste hasta aquí, deja emojis de inodoros. Así sabré que viste el video completo. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte a nuestro canal para que seas el primero en recibir nuestros consejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!